Egan Bernal colombiano del team Ineos reiteró su deseo de ganar múltiples ediciones del tour de francia y dijo que su condición de campeón defensor no ayudará ni será un obstáculo para sus posibilidades en la carrera de este año. El zipaquireño de 23 años llegará al tour 2020 como parte del team Ineos que incluirá al campeón 2018 Geraint Thomas y al cuatro veces ganador Chris Froome, en caso que el británico no decida irse a la israel startup nation a mitad de temporada para evitar un choque por el liderazgo con Bernal. Será la tercera aparición de Bernal en el tour, después de haber hecho su debut en 2018 sirviendo a los intereses de Thomas y Froome y finalizando en el puesto 15 de la clasificación general. En una entrevista con el programa STAT2 de la cadena France TV Sports filmado en Zipaquirá, su tierra natal a principios de año Bernal reconoció que comenzaría el tour con más presión que nunca antes. No tendré el efecto sorpresa este año, el público y los demás equipos, todos me seguirán un poco más de cerca dijo Bernal, pero no importa si eres el favorito o no, en una carrera como el tour de Francia siempre es el ciclista más fuerte el que gana. Bernal quien comenzó su carrera profesional en Italia con el Androni Giocattoli de Gianni Savio, ha insinuado hacer su debut en el Giro de Italia el próximo año, luego que en 2019 se perdiera la carrera por una caída que le significó una lesión y algunas semanas de para, aunque dijo que su ambición general era ganar más ediciones del tour. No hay nada más grande que ganar el tour de Francia, por lo que lo siguiente es ganar otro tour. Es como una droga, una vez que lo haya probado quieres más y más, nunca tienes suficiente cuando ganas un tour, quieres ganar un segundo y un tercero y un cuarto, quieres ganar más y establecer un récord. Bernal tiene pensado viajar a Europa a bordo de un vuelo charter el 19 de julio con sus colegas profesionales y algunos otros deportistas colombianos y está listo para correr carreras de tres etapas en Francia. La route de Occitanie del 1 al 4 de agosto, el tour de la Inde del 7 al 9 y el criterium de Udauphiné entre el 12 y el 16 del mismo mes, antes del inicio del tour en Niza el 29 de agosto. Quiero ofrecer el espectáculo que el público está esperando y estar a la altura de la carrera. Voy a dar lo mejor de mí mismo, expresó Egan Bernal. El chico maravilla llega a esta edición de la carrera francesa como uno de los más opcionados a llevarse el título tras su brillante actuación del año pasado. Junto a él aparecen en la línea de favoritos el actual campeón de la vuelta Primoz Roglic, sus compañeros en el Ineos Thomas y Froome, su compatriota Nairo Quintana y el local Thibaut Pinot.